Vamos a arrancar ya con la última ponencia de esta sesión. Nos la va a dar Javier Sola y nos va a presentar el proyecto Open RACO de gestión administrativa de la formación. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a lo que puede denominarse la sesión quizá más peñazo de todo la MoodleMood, porque habla de aquello que es lo más desconocido muchas veces de la formación, que es el trabajo que hay detrás de que un profesor y unos alumnos compartan un aula, que es todo el trabajo que hay detrás de organización, de planificación, de implementación, de seguimiento, de análisis de resultados que tiene el hecho docente. Vamos a resumirlo en una palabra. El trabajo de la Secretaría Académica, ya sea de un centro público de enseñanza arreglada, de una universidad, ya sea de una empresa del Departamento de Recursos Humanos, que gestiona toda la formación interna. No estamos hablando, por lo tanto, de docencia, sino que estamos hablando de la gestión administrativa de la docencia. Si Moodle es nuestro software de referencia, por eso estamos aquí, aunque hay otros, si Moodle es nuestro software de referencia a la hora de considerarlo como el punto básico, el software por excelencia para impartir la formación y la formación en learning, o para dar apoyo a la formación presencial, ¿qué software de referencia tenemos para la gestión de las tareas administrativas? Os lo voy a plantear de otra manera. Pregunta-respuesta rápida. Decirme un software para ofimática. ¿Nombres? ¿Va? Otro. Vale. ¿Para diseño de planos? Autocad. Autocad. Un ERP, si alguien sabe lo que es un ERP. Para gestionar una empresa globalmente. ¿Otro? Open Bravo. Navision. ¿Vale? Decirme ahora uno para gestión académica. O sea, que silencio. Pero trabajáis en centros donde se hace formación o no. ¿Y cuál es el software de referencia? Para gestionar una serie de tareas. La prescripción de los alumnos, la matriculación. ¿Cobráis o no cobráis por la formación o esa moral arte? Y los experiencias académicos o los certificados, los diplomas al finalizar un curso y las calificaciones. ¿No calificáis a vuestros alumnos? Tampoco me diréis que no gestionáis los recursos. Casar un aula con un profesor, con el grupo de alumnos, con el número de ordenadores que hay en el aula. Eso no se hace tampoco. O sois de aquellos que llegáis a clase, vais al aula y lo tenéis todo preparado. ¿Y los que están detrás haciendo todo esto? ¿Con qué software trabajan? ¿Con qué herramientas? No existe. ¿Por qué surge, por lo tanto, Pendraco como proyecto? Pendraco surge de una necesidad. Porque no existe un software de referencia para la gestión administrativa de la formación. ¿Y por qué no existe este software? Aquí hay varios motivos. Seguro que se os ocurre alguno más. Nosotros lo que pensamos es que las legislaciones nos facilitan mucho la vida. Entre los políticos y los burocratas sabemos que nos facilitan mucho la vida. Pongamos un caso, una universidad, un centro de formación secundaria, está sujeto a legislaciones o normativas internacionales, nacionales, autonómicas, locales y luego las propias corporativas de la entidad. Existen multitud de modelos de negocio alrededor de la formación. Hay formación pública, gratuita. Formación pública, semigratuita o de pago. Formación secundaria, universitaria. Pero no está toda la formación corporativa, la formación que se hace dentro de las empresas. Modelos de negocio, entendiendo como tal, cómo me enfrento yo al hecho formativo. Hay muchos, pero es que luego existen múltiples y variados modelos formativos. El presencial de toda la vida, el error impuro, el blended intermedio, la utilización de herramientas 2.0 que habéis visto esta mañana como apoyo a la formación presencial, pero luego cada maestría tiene su librillo y adapta de más. Y finalmente, cada entidad tiene una orientación, tiene una visión, una misión, unos valores y por lo tanto enfoca su organización también con unas características y unas peculiaridades propias. Todo este entorno es lo que nosotros pensamos que ha impedido hasta ahora que haya proyectos que hayan tenido el éxito suficiente para que cuando yo haya hecho la pregunta anterior hayáis levantado la mano y este software es el que tenemos como referencia. Esto es lo que nosotros pensamos. ¿Pensáis que hay más razones? ¿O pensáis que alguna de estas no es válida? ¿Coincidís? ¿No coincidís? ¿Dicentís? ¿Os aburrís de lo que estáis cuidando? Dicen que quien cae otorga, no sé si es verdad. Bueno, nosotros el análisis que hemos hecho es que, y no queremos que nos equivoquemos, que todas las entidades de una manera o de otra al final tenéis una solución. Pero si no, repito, hay que cobrar, hay que organizar a los alumnos, hay que organizar los recursos. Nosotros cuando hemos preguntado a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes algunos nos dicen que tienen una solución que es aceptable. Yo todavía no me he encontrado con nadie que diga ¡Tengo una maravilla! Digo, es aceptable. Lo que yo tengo es aceptable. Otras, muchas reconocen o reconocéis que tenéis una solución a la que habéis podido llegar por distintos motivos. La que nos podemos permitir económicamente, la que nos podemos permitir organizacionalmente, la que las circunstancias y a lo largo del tiempo han hecho que evolucionen determinadas... Hay quien me dijo no, es que yo con hojas de cálculo hago maravillas. Pues es verdad, nos hemos endotado con clientes que tienen una gestión montada en hojas de cálculo y no es despreciable. Por lo tanto, la conclusión que tenemos es que hoy por hoy la mayoría de las entidades que se enfrentan al hecho formativo desde cualquier óptica siguen buscando una solución. ¿Alguien de aquí puede levantar la mano por favor? Si no, lo que digo no es verdad y ya tiene la solución en sus manos, hay alguien en la sala que diga en mi entidad tenemos una solución y no estamos buscando ninguna. Ahora entiendo por qué estáis aquí. Ahora entiendo por qué estáis aquí. Bien, ¿qué solución buscamos? A ver, esta sesión está preparada para una hora y cuarto. Esto lo teníais que sacar vosotros en una sesión colaborativa, dinámica y vamos a ir hablando. No hay tiempo, me adelanto y digo lo que teníais que haber dicho vosotros. Ya os lo adelanto. Estos son las, digamos, el mínimo común denominador de cuando se plantea esta pregunta en un grupo de trabajo. Buscamos una solución que no nos mantenga cautivos, que no seamos cautivos de la misma. ¿Hay alguien aquí que se sienta cautivo de su solución? Basta con levantar manos rápidas para hacernos así. Que se adapte a nuestras necesidades concretas, no nosotros a las necesidades de la aplicación. ¿Hay alguien que le pase eso? Que sea flexible, que nos permita evolucionar, porque nuestro modelo educativo evoluciona, la legislación evoluciona y nuestro software, ¿hay alguien que su software le impide evolucionar o se lo dificulte? Bueno, ya voy viendo manos. Que nos permita gestionar distintos modelos, porque es que hasta hace unos años, como un ejemplo, las universidades solo daban educación universitaria, pero es que ahora las universidades hacen másteres específicos para las empresas, hacen formación, hacen los MOOCs de verano, hacen mil cosas. ¿El software nos permite gestionar distintos modelos? ¿Hay alguien que su software se lo impida? Algunas, bueno, menos. Otra cosa que nos permita implementar las novedades con rapidez. Sonrisas. boletín, no sé si del Ministerio, de la Comunidad Europea o de la Diputación. Este año vamos a matricular diez días antes de las matrículas y vamos a cambiar esto, 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 esto y esto. ¿Hay alguien aquí que su software sea lo suficientemente ágil como para decir, ah, en diez días yo lo cambio todo o volvemos a la soga de cálculo? Exportamos nuestra base de datos y volvemos a la soga de cálculo. ¿Hay alguien que esté por ahí en esas circunstancias? Ah, bueno, esto parece que no pasa tanto aquí. ¿Será que el gobierno vasco lo tiene muy bien organizado? Porque en Cataluña acaba de llegar una normativa a una, están haciendo los alumnos la selectividad y ya llega una normativa a las universidades para cambiar los sistemas de matriculación diez días antes, por ejemplo. Bueno, no hablemos de dineros. ¿Hay alguien aquí que considere que su herramienta, salvo que sean las hojas de cálculo, tiene un costo de mantenimiento razonable y además es escalable? O sea, ¿me gastaré más en función de lo que le pida la herramienta? ¿Estáis todos de acuerdo que vuestras herramientas mantienen los costes dentro de un raciocinio o no? ¿Hay alguien que no? Ah, sois afortunados entonces. Bueno, y nosotros además tenemos un back office, llámese, contabilidad, CRM para la atención de nuestros clientes, tenemos un entorno de learning, nuestra herramienta de secretaría se integra con todo lo demás y al final también ha ido la petición en esta carta a los reyes magos que no, por favor, que técnicamente no esté obsoleta, porque estamos hablando de 2.0, estamos hablando de trabajo colaborativo esta mañana con herramientas y luego resulta que nuestra herramienta de secretaría está hecha con FoxPro y utiliza ficheros de BF. Es que esto es un caso real que tenemos entre manos ahora, y entonces vamos, que no hay quien le meta mano desde el punto de vista tecnológico ni quien lo integre con una aplicación, con otras aplicaciones web ni con otros elementos. ¿Hay alguien que se le ocurra alguna cosa más? ¿Que le gustaría en la carta a los reyes magos que tuviera esa hipotética aplicación de gestión administrativa? ¿O con esto ya es más que suficiente y todos felices? ¿Felices? ¿Con esto seréis felices? ¿O con una parte de esto? Bien. Ahora ya voy a entrar en Open Draco. Open Draco es un proyecto que pretende sacar a mercado, vamos a decirlo así, una aplicación que pueda ser en el futuro, con aspiración en el futuro de que sea esa aplicación de referencia. Y hemos diseñado de esa aplicación la estamos diseñando con una serie de características que entendemos nosotros que pueden solventar si no la totalidad si parte de los problemas anteriores y cumplir parte de los deseos anteriores. Por ejemplo, Open Draco va a ser software libre, es software libre. Por lo tanto, el usuario dispone del código fuente, puede modificarlo, puede adaptarlo, puede distribuirlo. Con esto evitamos aquello de es que me siento atrapado porque mi software solo lo conoce quien me ha gestionado el software o quien me lo ha desarrollado o es propietario y pago licencia, no sé el código, no puedo hacer nada contra el código. Tenemos, por lo tanto, software libre, es una solución vertical, es específica para la gestión administrativa de la formación. No es que hemos cogido otra herramienta y le hemos empezado a poner plugins y añadir elementos y hacer extensiones para que medio cumpla aquello que necesito, algo que ha sido muy normal últimamente en el mundo Moodle. No sé, todos conocéis experiencias dentro del mundo Moodle en el que con la mejor voluntad pues hemos ido viendo como distintas empresas o distintos incluso particulares, miembros de la comunidad han ido sacando extensiones y plugins pues para ampliar las posibilidades de matriculación. Hace unos años salió el famoso plugin aquel para poder pagar por tarjeta de crédito por Paypal porque había que hacer los cobros. Hay operaciones un poco más elaboradas como pueden ser las mencionadas porque las conocéis todos, Ellis o Totara que han sacado plugins intentando crear una capa alrededor de Moodle que dé satisfacción a alguna de esas necesidades. Esta no es así. Open Draco es una aplicación vertical exclusivamente dedicada a la gestión administrativa. está orientada a procesos. Alguien dirá ¿y eso? A ver, Moodle está orientado ¿a qué está orientado Moodle? ¿Cuál es el entorno de Moodle alrededor del cual trabajamos siempre? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es el curso? Exactamente. Moodle es una herramienta que lo hace muy bien. Lo hace tan bien que es número uno dentro del software libre y lo hace también que nos ha reunido a todos nosotros aquí pero su paradigma de trabajo es que está orientada a cursos y los procesos administrativos no pueden girar alrededor del curso giran alrededor del proceso administrativo por lo tanto cualquier cosa que hagamos alrededor de una herramienta orientada a cursos nunca va a cumplir las necesidades de un proceso administrativo por eso nosotros hemos decidido que la herramienta tiene que ser diferenciada. Y así trabajaremos sobre el proceso de matriculación. Trabajaremos sobre el proceso de cobros Trabajaremos sobre el proceso de gestión de los recursos Trabajaremos sobre el proceso de gestión de los expedientes académicos del alumno Y nos olvidamos del curso porque ¿Cuántos cursos se dan en la secretaría académica? ¿Cuántos profesores trabajan dentro de una secretaría académica? ¿Cuántas veces pasa un profesor por secretaría académica? El que leyó las recomendaciones de es esta tu sesión que expuse unas cuantas cosas y decía si solo pasas por la secretaría académica de tu centro para saludar no vengas a esta sesión porque realmente no es un problema del docente no es un problema del profesorado es un problema de gestión por lo tanto la orientación a procesos es fundamental está construida modularmente porque las necesidades de las distintas entidades son diferentes por lo tanto la modularidad nos permite añadir o crearle elementos específicos específicos es parametrizable hoy día el que no saca al mercado una herramienta parametrizable pues no tiene futuro ¿qué quiere decir parametrizable? para el que no distinga bien la palabra parametrizable quiere decir que el comportamiento de la herramienta se puede definir por elementos externos a la programación si no tengo que llamar al programador que es lo que nos pasa mucho es para que me haga un cambio porque han añadido un requerimiento para las becas yo puedo parametrizar los requerimientos para las becas sin llamar al programador que me lo modifique es personalizable eso quiere decir que además del entorno base yo puedo construir módulos personales alrededor de ese módulo base está técnicamente aquello de la obsolescencia tecnológica que hablábamos antes está desarrollado para los entornos SAM cualquier sistema operativo con Apache con MySQL o Maria DB y PHP igual que Moodle ¿por qué? porque comparte el core con Moodle como he dicho antes no está construido alrededor de Moodle pero si estamos en la Moodle Moodle es por algo y es porque utilizamos el core de Moodle para construir la aplicación ¿voy a poder por lo tanto en una sola herramienta tenerlo todo? no tú tienes que tener tu Moodle y tienes que tener tu Open Draco pero como comparten tecnología comparten elementos de desarrollo común para quien tiene Moodle o para quien tiene contratados servicios de Moodle o para quien tiene preparada su gente sus administradores y y y